Bueno, Maumau surge del deseo de trabajar juntos, las chicas que conforman el dúo Asilo Carmin, que ya venían teniendo otros trabajos anteriores, junto conmigo, a partir de los encuentros que empezamos a generar, surgió la idea de trabajar con el universo, con el mundo de Maumau, y empezamos a investigar los tres sobre ese universo, sobre ese mundo, y en algún momento de ese proceso creativo se sumó Santiago de Loza en la dramaturgia, se sumó al proyecto y se tomó un tiempo como para escribir el texto de la obra, ¿no? Sí, en realidad fue una idea, digo, nosotras, Eugenia López y yo, con el grupo Asilo Carmin, veníamos juntándonos siempre y haciendo otras producciones, y hacía rato que teníamos ganas de trabajar con Juan, entonces nos empezamos a juntar largo tiempo, buscando material y cosas, y bueno, nada terminaba de cerrarnos, no porque fueran malos materiales, por supuesto, sino porque no le encontrábamos la manera, y un día Juan así tuvo como la aparita encendida, de decir, las veo ustedes dos en Maumau con una bola de espejos. Y el murmullo de descuidados sonando. Pero como no sabíamos tampoco cómo hacerlo para que no fuera un documental de Maumau ni dos mujeres solamente, fue que apareció la idea de Santiago de Loza como alguien que puede puser en la mente dos seres, así como los que transitan esta obra, que son dos mujeres, a través de tres décadas de la historia argentina, y contar a partir del punto de la existencia de Maumau, un poco la existencia de estas mujeres, y de las vivencias y de los cambios sociales del país. Así que en realidad esperamos a que Santiago terminara de escribirla, mientras seguíamos buscando y recopilando datos y revistas y cosas. Bueno, Juan armó un videíto divino ahí a la salida de Maumau, así que todos los que la vengan a ver pueden ver ese museo de Maumau. Y bueno, también una cosa importante me parece que es que en la obra no hay un tercer personaje, y nosotros tomamos la decisión de ponerlo muy atinado. Que no está acá presente el tercer personaje. Juan Manuel Casabelo, que es el que se sumó al trabajo y que también es una presencia muy importante y que le da, le termina de dar identidad a Mecha y a Rita, estas dos mujeres habitués de Maumau que van atravesando las décadas. Y bueno, después también un equipo creativo que sumó al trabajo, una vez que empezamos los ensayos con el texto ya escrito de Santiago, vino una segunda etapa muy ardua de mucho trabajo por las actrices, después se sumó a Matías el don de la iluminación, Gabriela Fernández en el vestuario y en la escenografía, María Labreca en la producción, no estaba armando la existencia de dirección. Gabriela Fernández estaba sumada. Gabriela Fernández ya estaba. Los estamos todos. Los esperamos todos los lunes. Para escuchar música y... Es una obra para todas las generaciones, sabemos.